De tu manantia, dame de beber, necesito Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo, necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo, necesito adorar Dame de beber de tu manantia Dame de beber, necesito más Dame de beber, necesito más Que tu presencia Si me inunde, hace en mí Uno renuevo, cámbeme Renuévame, enamórame Enamórame, enamórame de ti Jesús, que tu presencia Que tu presencia me inunde Me inunde, hace en mí Un odre nuevo Cámbiame, renuévame, enamórame Enamórame, enamórame Enamórame, enamórame Enamórame, enamórame Enamórame, enamórame De ti Señor De ti Y al estar aquí Delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón Te adora Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad te adoro a ti Señor Te adoro Y al estar aquí delante de ti Te adoraré Postrado ante ti mi corazón Te adora Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad te adoro a ti Señor Te adoro Y al estar aquí delante de ti Te adoraré Postrado ante ti mi corazón Te adora Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad te adoro a ti Señor Te adoro Si tú libertando Si tú en esta hora Te adoro a ti Señor